¡Qué bueno que usted sigue con nosotros en Telediario al Mediodía! Tras conocerse el alto índice de casos de dengue, chikungunya y ahora zika, pues las autoridades de salud sugieren a la población que ante cualquier síntoma de fiebre o dolor de cuerpo, pues acuda a los servicios como puestos y centros de salud. Según el ministro Mariano Rayo, pues el primer nivel de atención tiene las capacidades de personal y medicamentos para tratar y medicar en estos casos, que a su criterio pues no deben llegar a saturar los hospitales nacionales. La recomendación también es para tomar medidas preventivas para la eliminación de criaderos de sanjuegos.